Muy bien, pues espero que hayan hecho la tarea con esos teoremitas que les dejé que son como variaciones. Por eso a todos les puse el teorema 5A, B. Aquí tengo el C y les dejé D, E, F, G, que eran los que ya involucraban a dobles operadores morales. Entonces, fíjense, la definición es rombo, es no cuadro, no. El teorema 5 me dice que cuadro es no rombo, no. Y luego cuadro no es lo mismo que no rombo, y no cuadro es lo mismo que rombo no. Y aquí empiezo a tener lo mismo, pero para doble. Doble cuadro es lo mismo que no doble rombo no. Empiezo a decir, a ver, ¿qué pasa? Fíjense, vamos a jugar un poquito ahora con tres operadores morales. ¿Qué pasaría si yo tuviera, por ejemplo, cuadro, rombo, cuadro A? Ya no me voy a poner todavía, aquí estoy jugando de una manera un poco más libre. No estoy dando una demostración en el sistema, pero yo digo, bueno, mira, si yo aplico el teorema 5, entonces yo voy a tener cuadro de algo, cuadro de algo es no rombo no de algo. Entonces yo puedo decir, mira, esto está medio bajo, o sea, después lo podríamos escribir. Pero yo voy a decir aquí, mira, por el teorema 5, cuadro de algo es no rombo no de ese algo. Entonces voy a poner no rombo no de rombo cuadro alfa. ¿Les queda claro que esto sería el teorema 5? El teorema 5 me dice, cuadro de cualquier cosa es no rombo no de ese cualquier cosa. Y entonces uno dice, ok, está bien, pero ahora fíjense lo que voy a hacer. Voy a utilizar el teorema 5A, que ustedes demostraron, que me dice, es lo mismo tener no rombo que cuadro no. Entonces fíjense, este no rombo lo voy a cambiar por cuadro no. Entonces aquí yo voy a decir, y esto es equivalente por el teorema 5A. A esto lo dejo igual, no rombo, pero en vez de poner no rombo, voy a poner cuadro no. Y lo demás lo dejo igual. Se dan cuenta que es el teorema 5A y sustitución de equivalentes, porque estos teoremas son puras equivalentes. Ok, ahora quiero sacar la negación, mandarla para allá, y tengo no cuadro. El teorema 5B me dice que no cuadro es lo mismo que rombo no. Entonces yo voy a decir, por el teorema 5B, esto es lo mismo que no rombo cuadro. Y en vez de poner no cuadro, voy a poner rombo no. Y vean lo que hice. Vean el resultado. El cuadro se convirtió en rombo, el rombo en cuadro y el cuadro en rombo. Pero como no tenía negaciones, pues las pongo. ¿Se dan cuenta? El rombo se convirtió en cuadro y le pongo negación a los dos lados. El cuadro se convirtió en rombo y le pongo negación a los dos lados. Tengo dos cuadros y se convierten en dos rombos y le pongo negación a los dos lados. Pues ahora resulta que con tres res también es eso. Cambio cuadro por rombo y arrombo por cuadro y pongo doble negación. La negación al principio y al final. Hagan, por ejemplo, tres cuadros. Hagamos con tres cuadros. Cuadro, cuadro, cuadro alto. Por el teorema 5C, cuadro, cuadro es no, rombo, rombo, no. No, rombo, rombo, no. Cuadro alfa. Pero ahora voy a utilizar el teorema 5B que me dice no, cuadro es lo mismo que rombo, no. Y aquí el teorema 5B me dice sustitución de equivalentes. Fíjense que tener tres cuadros es lo mismo que tener no, tres rombos, no. Se van dando cuenta que uno dice, pues a lo mejor esto vale para cuatro cuadros, para cinco cuadros, o para cualesquiera número de operadores móviles. Eso es lo que vamos a demostrar en el siguiente video. Les voy a poner aquí un enunciado, que es el enunciado del intercambio rombo cuadro. Y lo que yo quiero es que ustedes se dediquen a jugar, porque todos, ya tienen todos los teoremitas. En realidad estos son, estos tres son los más usados. Ustedes agárrense cualquier sucesión de rombos y cuadros y vayan aplicando o este o este o cualquiera de esos teoremas para obtener cosas equivalentes. Y van, aquí les voy a enunciar a lo que tienen que llegar. Bueno, entonces voy a borrar esto, espero que les quede claro, vuelvan a hacer, espero que les quede claro lo que hicimos. A ver, déjenme aquí nada más ponerle, el 7-5-A fue quitar el no cuadro y poner rombo, no. Bueno, aquí el es esto y luego es esto. Para que ustedes vean lo que están haciendo, porque aquí lo podemos hacer de manera local. Aquí me dice, cada vez que tengas un cuadro o no, lo puedes quitar y poner no rombo y dejar todo lo demás igual. Aquí hay que tener cuidado de dejar todo lo demás igual. Estoy aplicando no, no, algo, es no rombo, rombo, no, no, cuadro, cuadro, algo, es no rombo, rombo, no, algo. Entonces es cuadro, cuadro, algo, entonces en vez del cuadro, cuadro, no rombo, rombo, no, y luego pongo lo que venía a la derecha. Y luego esto lo cambio y digo, ahora tengo no cuadro y lo cambio por rombo, no, ¿ok? Vean lo que es, lo que vamos a demostrar después. Voy a borrar aquí, ya me voy a quedar con esto, porque todos, por eso les llamé teorema psico-A, B, C, D, E, porque todos son lo mismo y en realidad esto es lo que nosotros vamos a tener. En cualquier sucesión, fíjense, es que este ni siquiera, después lo voy a anunciar bien como un metateorema como debe ser, pero esto es básicamente lo que quiero que ustedes se convenzan. En cualquier sucesión de rombos y cuadros adyacentes, aquí fíjense que lo importante es que estén todos juntos, adyacentes, cuadro puede ser sustituido por rombo, y rombos por cuadro, siempre y cuando se inserte o se elimine ya, ya se me está acabando la tinta, o se elimine una negación tan inmediatamente antes como inmediatamente después de la sucesión. Ahorita lo vemos. Es que estas cosas se escriben más complicadas de lo que son. Es que estas cosas se escriben más complicadas de lo que son. Entonces, fíjense lo que me está diciendo esto. Imagínate que tienes una sucesión de cuadros y rombos. Por ejemplo, eso. Lo que me está diciendo es, entonces, al cuadro lo puedes sustituir por rombo y al rombo por cuadro, entonces me queda esto, rombo, cuadro, cuadro, rombo, siempre y cuando o se inserte o se elimine una negación. Aquí no tengo nada que eliminar, entonces le pongo negación en negación. Y lo que estoy diciendo es que esto es equivalente a esto. O sea, que si después de aquí pongo cualquier cosa y después de aquí pongo cualquier cosa, yo puedo demostrar en mi teoría que son equivalentes. O sea, esto es medio, no me gusta ponerlo así porque es un error notacional. Pero lo que me está diciendo es que esta puede transformarse en esta. A esta sucesión yo le voy a llamar ese, que es una sucesión de operadores, y a esta correspondiente le voy a llamar esa estrella. ¿Qué es lo que me están diciendo? La puedes cambiar. Puedes cambiar al cuadro por rombo, al rombo por cuadro, al rombo por cuadro y al cuadro por rombo y le pones o le insertas o le quitas según sea el caso. Porque vean, por ejemplo, en el teorema 5A, aquí tengo cuadro no y me dice cambiar cuadro por rombo y donde no había negación la insertas y donde sí había la quitas. Pues eso es justo lo que tengo, cuadro no es no rombo. Y lo mismo aquí, no cuadro es rombo no. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes se convenzan de que esto es cierto. Hagan esto, por ejemplo, hagan cualquier sucesión que se les ocurra y empiecen a utilizar todos los teoremitas. Hagan, por ejemplo, no, rombo, rombo, cuadro, rombo. Aquí no se vale tener negaciones a la mitad. Tengo que tener una sucesión de rombos y cuadros adyacentes. Puede haber una negación al final y al principio, pero nada más. Y ustedes pueden ir utilizando los teoremas 5 para decir, ah, mira, no cuadro es rombo no. Entonces, cambio este no cuadro por rombo no. Este no rombo me queda cuadro no. Y puedo ir pasando y obteniendo la sucesión equivalente que es si esta es mi S, ni S estrella va a ser. Quita la negación, cambia cuadro por rombo, rombo por cuadro, rombo por cuadro, cuadro por rombo y rombo por cuadro y aquí le pones una negación. Aquí la quité y aquí la inserté. Aquí la quité y aquí la inserté. Y lo que me está diciendo este teorema es que cuando yo digo siempre puede ser sustituido, bueno, claro que siempre puede ser sustituido, pero lo que estoy diciendo es si sustituyes esto por esto te va a quedar una fórmula equivalente si a la derecha pones cualquier fórmula y a la derecha pones esa misma fórmula en T vas a poder demostrar la equivalencia de esto. Entonces, lo que yo voy a hacer en el próximo video es demostrarles esto rigurosamente. Enunciarlo bien y demostrarlo bien para que vean lo que es una demostración bien hecha con todos los pasos por la industria matemática. Pero esa demostración es nada más para que la tengan de ejemplo. Lo que yo quiero que hagan es que se convenzan de que es cierto. Jueguen con cualquier sucesión y pónganse a utilizar el 75A, el B, el C, el D y vuelvan y pónganle más nombrecitos o pónganle más letritas y vayan viendo cómo todo se basa en el teorema 5 y en la definición de rombo y en el hecho que son duales y puedo seguirle continuando para cualquier número de cuadros y rombos que tenga. Por eso va a ser una demostración por inducción porque va a valer para cualquier sucesión finita de operadores modales adyacentes. Pero eso viene después. Es importante que antes de ver esa demostración ustedes se pongan a jugar. Agárrense cualquier sucesión que quieran y pónganse a demostrar utilizando los teoremas que ya hemos ido a demostrar. Muy bien. Hasta luego.